Oiga, y una muy buena noticia que comparto con ustedes. Este es un ejemplo de cuando las instituciones de educación superior ponen al servicio de la comunidad toda su sapiencia, todo su expertiz, todo ese cúmulo de conocimiento. Y de verdad es un muy buen ejemplo porque el Tecnológico Nacional de México, Campus Tecnológico de Morelia, el Tecnológico de Morelia apoya artesanos michoacanos de la tenencia de Capula, aquí del municipio de Morelia. Diseñaron y elaboraron un envase, empaque y embalaje adecuado para que los artesanos de Capula puedan exportar sus figuras artesanales, las conocidas catrinas, a fin de garantizar que el producto no se dañe al momento de transportarlo para su exhibición y venta. Fíjese usted, o sea, esto es lo mero bueno del asunto. Están haciendo catrinas en Capula que ya han trascendido mundialmente. Ya se conoce el trabajo de los artesanos de Capula. Por cierto, un saludo para el maestro Juan Torres, artífice e impulsor de este sueño. No se nos olvide. Bueno, pero mucha gente compra catrinas, pero a ver, ¿y cómo las enviamos? ¿Cómo nos las llevamos? Ah, pues para eso existe una institución como el Tecnológico de Morelia que analiza el problema, lo procesa el problema y le encuentra una solución. Para eso son las instituciones de educación superior. Fíjese que el trabajo de más de un año entre investigadores y estudiantes del Tec de Morelia de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y la maestría en Ingeniería Administrativa permitió que artesanos de la zona de Capula exhibieran cuatro catrinas en Laredo, Texas, durante el Laredo International Sister Series Festival, para su comercialización en la que los artesanos presentaron su catálogo de productos. Desarrollo de envase, empaque y embalaje de artesanía de Capula es el nombre del proyecto que en el año 2021 recibió financiamiento del Tec de Morelia, en el cual colaboran los profesores e investigadores Dr. Rafael Lara Hernández, el maestro Juan Ríos Ponce, el maestro Gilberto Daniel Conejo y los alumnos Javier Beltrán Pelagio y Brenda Isamara Albarrán, con la colaboración de los doctores Juan Cristóbal Camacho y Jarme Aguilar García, de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial, respectivamente. Qué buen ejemplo, qué buena sinergia y qué buena colaboración.